La huella de la piel, un podcast de estetic.es, con María Velasco. La naturaleza te da la cara que tienes a los 20 y depende de ti merecer el rostro que tienes a los 50. Esta frase es de Coco Chanel y no puede tener más razón. La genética puede poner mucho de su parte cuando una persona se va haciendo mayor, pero sin duda, si durante las diferentes etapas de la vida no llevamos una vida sana y unos correctos hábitos de cuidado de la piel, llegaremos a la madurez con la piel muy dañada e incluso aparentando más años de los que tenemos. El uso de cosméticos apropiados, la limpieza correcta del rostro, parece que es algo significativo durante la etapa adulta, pero que llegamos a una cierta edad y que nada tienen que hacer, y nada más lejos de la realidad. La piel durante la madurez también tiene sus peculiaridades y sus necesidades. Y para conocer mejor cómo es la piel durante esta etapa de la vida, hoy nos acompaña en la huella de la piel la dermatóloga Lorea Bagazgoitia. Bienvenida. Buenas, buenos días, buenas tardes María. En primer lugar, doctora, ¿a qué edad empezamos a clasificar la piel como madura? ¿Y cuáles serían las peculiaridades de la piel en este momento? Bien, en relación con esta pregunta, cabe decir que no existe una edad en la cual podamos decir esta persona ya tiene una piel madura, es un término global fruto de la evolución del paso del tiempo. Sí que en el caso de las mujeres, tal vez podamos utilizar este término, en los casos de aquellas mujeres que ya han alcanzado la menopausia o que están en ese periodo de perimenopausia. Se define la menopausia como llevar 12 meses sin menstruación, pero toda la etapa que lo rodea, desde unos meses, años antes hasta el después, es cuando suelen tener lugar ciertos cambios hormonales, la reducción en la carga de estrógenos, y esto puede tener ciertas consecuencias en la piel. Pero no existe una fecha o una edad concreta en la que los dermatólogos, a nivel técnico, digamos ya está, a partir de aquí es piel madura. No existe como tal esa definición. Lo que sí es cierto es que la piel tiene memoria y está claro que lo que hacemos con ella durante la etapa más joven de nuestra vida, pues al final acaba pasando factura cuando llegamos a esta edad que puede rondar la menopausia o la perimenopausia, como comentabas. ¿Cuáles son los principales problemas que manifiesta la piel llegado a este punto? Bien, pues como bien decías, la piel tiene memoria y esta frase la utilizamos un montón, pero hace sobre todo referencia al tema del sol. Cuando pensamos en envejecer, en la piel madura, de alguna manera, muchas veces no, nos viene a la cabeza como algo inexorable, es decir, mi piel va a envejecer y se va a quedar peor, más fea, menos lustrosa, sencillamente porque pasan los años. Y esto no es realmente así. Dos terceras partes de ese envejecimiento, en realidad, está debido al sol que hemos recibido a lo largo de nuestra vida. De ahí que usemos tanto la frase, la piel tiene memoria. A veces me ocurre con pacientes que dicen, jo, y esto porque me sale los años, ¿verdad, doctora? Pues si te fijas o si te fijan esas personas, posiblemente esos cambios que les disgustan en un antebrazo o en la cara, no los tengan en la cara interna de los brazos o no los tendrán en la piel del culete. ¿Por qué? Porque han recibido mucho menos sol. Claro, qué curioso. Entonces, es como, bien dices, que decía Coco Chanel, ¿no? Envejecemos un poco en la medida que nosotros vamos provocando a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, las quemaduras en la infancia está súper demostrado, que tienen una relevancia a la hora de incrementar nuestro riesgo de cáncer de piel. Y la exposición crónica, no tanto esas quemaduras del verano, de los días intensos de playa, sino personas que han pasado mucho tiempo al sol, pues porque han trabajado al aire libre, en el campo, o porque no han tenido una exposición tan intensa, pero han tenido una piel muy blanquita siempre, que con menos carga de sol también han podido acumular más daño. Estas personas también tienen un mayor riesgo de otros tipos de cánceres de piel, diferente al que tienen las personas con quemaduras, y sobre todo tienen un envejecimiento cutáneo mayor. Como decía, dos terceras partes del envejecimiento de nuestra piel es fruto del sol. Me viene a la mente la imagen de una famosa campaña hace unos años de un camionero, cómo tenía un lado de la piel en el que siempre le daba el sol por la ventanilla, más arrugado, con manchas, pues una piel poco salubre, y el otro lado lo tenía que aparentaba muchísimo menos de edad. Y era todo a causa, efectivamente, de todos los años que había pasado conduciendo, recibiendo el sol, solo en un lado del rostro. Efectivamente, María, hay imágenes icónicas, como esta que mencionas, y otra similar, que no sé exactamente en qué revista se publicó, pero es de dos gemelas. Pues una, como pasó más tiempo al sol, y fumó, que el tabaco no lo he mencionado, pero eso también queda como improntado en la memoria de la piel, y la otra, sin embargo, hacía otra vida, más de interior, y sin fumar. Las dos eran iguales, pero una parecía mucho mayor que la otra. Es muy curioso todo el tema de la memoria de la piel, efectivamente. Bueno, además, durante la infancia, la piel es más frágil, ¿no? Va madurando, va creciéndose, y se va haciendo más fuerte. Y, sin embargo, parece que llegado a un punto, ocurre un poco el proceso inverso, ¿no? El contrario, que la piel que era tan fuerte se va convirtiendo en más delicada. Es así, ¿qué cuidados necesita la piel cuando ya estamos en una edad suficientemente mayor, la gente ya de 70, 80 años, que quizá yo creo que de lo que menos se preocupa en su día a día es como de cuidar la piel, ¿no? Sí, y a veces sí que nosotros en la consulta vemos los reflejos de esto. Es cierto lo que decías que con el paso del tiempo la piel al madurar se va haciendo más finita, ¿no? Pierde soporte y su capa superficial, que es la epidermis, se afina mucho, asemejándose en edades avanzadas, ya como dices, de 70, 80 años, al papel de fumar. Y eso se ve claramente en el dorso de las manos que a las personas mayores si les pellizcamos así, la pielecita se ve mucho más fina. En la infancia, en realidad, desde que nacemos, sí que la piel es más o menos casi igual de fuerte que en nuestra piel adulta, pero efectivamente hay una edad en la que aquello va cayendo. Entonces, el sustrato de estos cambios que vemos es fundamentalmente una pérdida de colágeno. El colágeno es una proteína que es la que le da como fuerza y migora a nuestra piel y se ubica en la dermis. Debajo de esta capa finita que decía que es la epidermis, debajo de esto. Es como el cemento y cuando esto empieza a fallar y se desestructura, pierde soporte y entonces la piel se hunde con más facilidad y por eso aparecen las arrugas. A esta edad hay que prestar especial atención a la hidratación porque la piel en su capa superficial también, digamos, que funciona regular. Ya no produce todos los lípidos que tenemos, todas las moléculas que favorecen la función barrera y nuestra tarea es reforzar esto y por otro lado prestar atención también, por ejemplo, a las heridas. Ya estamos hablando de edad muy avanzada. Esta piel como funciona de forma, vamos a decir, un poquito más defectuosa si hay algún tipo de erosión, herida, úlcera, tardará más en curar. Entonces hay que poner un poquito más de atención para que no se nos estanque. ¿Cuáles serían las principales preocupaciones estéticas? Ya hablando de toda la estética de la belleza de la piel, las mujeres y los hombres en esta edad madura, por así decirlo. Pues como hablábamos de la época de la menopausia que quizás es la que puede tener más relevancia en las mujeres, sí que suelen recerir o quejarse de una pérdida de brillos. La piel se ve más apagada, como más, vamos a decir, gris, se pone gris, pero un aspecto quizás un poquito más triste. Luego ya, en general, hombres y mujeres es muy normal que acusen la aparición de arrugas, que son un fruto de esta pérdida de colágeno que te comentaba que ocurre por la edad, totalmente de acuerdo, pero que está muy agravada por el tema del sol y del tabaco. Otra cosa característica y de hecho que algunos estudios demuestran que envejece más que las arrugas son las manchas. Sí, es cuando más aparecen, ¿verdad? Exacto, aparecen muchas más a esta edad y dan una imagen de, vamos a decir, de mayor edad que esa misma persona con más arrugas. O sea, que al final un inciso te hace parecer más mayor, más envejecido la aparición de una mancha que la aparición de una arruga, ¿no? En teoría es así, en práctica yo en el día a día lo veo muchísimo. Muchas ocasiones las arrugas no preocupan tanto como la aparición de manchas, dan una imagen de suciedad en la piel que al eliminarlas de repente como que se recubenece un montón y a estas manchas se le suman en ocasiones las rojeces que las rojeces en la piel pueden ser fruto de ciertas enfermedades que sonarán como por ejemplo la rosácea que puede empeorar con la edad por supuesto pero puede ocurrir rojeces sencillamente fruto del envejecimiento como la piel se hace más finita y las venitas digamos superficies de la piel a veces se ensanchan un poco se engrosan un poco se hacen más evidentes y entonces son unas pequeñas venas que se ven a veces en los laterales de la nariz en las mezclas esto también es una característica del envejecimiento y las personas también se suelen quejar de esto ¿y cuáles serían los tratamientos más demandados en la consulta para mejorar justo todas estas imperfecciones que aparecen en la piel? bueno importante decir que a determinada edad ya no es lo que buscamos y lo busca todo el mundo revertir todo aquello decir tengo muchísimas arrugas tengo muchísimas manchas quiero eliminar todo bien con cuidados y con cosmética podemos obtener algunas mejorías y luego ya con tratamientos dermatológicos otros pero si se pueden aclarar solo con cosmética no es fácil pero se pueden obtener ciertas mejorías por ejemplo las manchas si queremos aclarar las manchas es importantísima una valoración dermatológica para afiliar exactamente de qué tipo de mancha estamos hablando hay algunas más vinculadas a la edad y otras menos vinculadas a la edad las más características los léntigos que son esas manchas planas marrones como si fueran unas pecas grandotas que suelen aparecer en la cara la realidad es que se tratan muy fácil solemos recurrir al tratamiento con láser o con luz pulsada las personas dime no 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 sigue sigue perdona perdona que me querías juntar las personas con rojeces también pueden recurrir a estos tratamientos son tratamientos que funcionan por mecanismos de luz que se basan en el contraste entre la piel vamos a decir normal piel blanquita y la piel que no nos gusta es decir la mancha entonces en base a este contraste entre marrón y piel clara la luz pulsada nos ayuda a quitar las manchas en base al contraste rojo de las venitas frente a la piel clarita nos ayuda a eliminar esas venitas son tratamientos que van francamente bien y son relativamente sencillos de hacer en los casos en que si sigue sigue y ahora después te comento que me llama mucho la atención una cosa que has comentado en relación con las arrugas por ejemplo que decíamos tenemos la toxina botulínica y para arruguitas más finas siempre lo podemos combinar con productos cosméticos que ayuden un poquito como suelo decir yo sin esperar milagros los peelings también nos pueden ayudar y luego ya más allá de lo que es puramente la piel de lo que es solamente la dermatología como el envejecimiento también engloba una pérdida de los volúmenes como una flaccidez una caída de ciertas estructuras de la cara eso se puede reforzar desde dentro con ácido hialurónico u otros rellenos quería comentarte porque me llama mucho la atención que todo lo que hablamos lleva tecnología de por medio y entonces como cada vez más las personas aunque son más mayores se fían de la tecnología para acabar poniendo solución un poco a todos estos problemas que hace unos años era impensable que una persona pues desde que ronde los 70 que ya la piel sí que es madura se pusiera en manos de un profesional tecnología mediante era como dame mis cremitas dime que me hago en casa pero yo eso de una luz pulsada o un láser o algo así era todavía un poco reticente entonces es curioso como van pasando los años y al final nos vamos adaptando y vamos viendo también a la tecnología como aliada ¿verdad? en todos estos temas exacto porque es un recurso real claro si una persona a los 70 a los 80 o a los 30 me da igual tiene algo y que le incomoda a gran medida a nivel estético y tiene una solución sencilla pues es verdad que esa barrera tecnológica ya no existe claro luego cambiando un poco de tema durante muchos años hemos venido hablando de cuidados anti-aging pues para tratar todos estos problemas arrugas, flacidez y lo que se pretendía era como disimular la edad querer parecer más joven sin embargo llevamos quizá dos o tres años hablando en otros términos y hablamos del pro-aging o del well-aging y es vale he llegado a esta edad tengo esta edad lo que voy a hacer es no quiero ser más joven quiero aparentar la edad que tengo pero de una forma sana saludable lustrosa es decir yo soy mayor lo asumo pero lo hago con una piel envidiable al final es un poco reforzar asumir que los años tienen que pasar pero dentro de ese paso de los años esto puede evolucionar de una forma más estética y otra forma menos estética no pretenderíamos por lo menos desde mi perspectiva de la medida en que ejerzo en este tema que una persona de 70 para un TAC 30 es antinatural pero si se le puede otorgar a la piel un aspecto de más sana pasamos esto por ejemplo en la protección solar bloqueando el principal causante del envejecimiento sea la edad que sea siempre tiene cierto interés y en realidad cualquier cosa cualquier abordaje cosmético o estético que hagamos si no va acompañado de protección solar casi lo podemos considerar inútil porque es como tener ahí el desencadenante continuamente luego hay una herramienta excelente para mejorar la textura de la piel suavizar pequeñas arruguitas como son los retinoides a nuestros oyentes les sonará un rol del retinol que es el más accesible el que está presente en un montón de cosméticos y esta molécula bueno concretamente el retinoico que es del que deriva el retinol tiene muchísima evidencia científica es decir cuando alguien usa esto en realidad sabemos que la ciencia ha avalado que sirve de algo no nos va a quitar años pero nos puede ayudar a mantener esa piel como decías tú un poquito más lustrosa con más vida más suavecita nos podemos ayudar de los hidroxiácidos que sonará probablemente el ácido glicólico y de los antioxidantes que nos ayudan a combatir el daño del sol y si vivimos por ejemplo en una ciudad en un contexto de alta contaminación también nos ayuda un poco a frenar los efectos de esta contaminación en nuestra piel y por último doctora un consejo para cuidar la piel en esta edad hemos llegado a este punto queremos que nuestra piel esté sana ¿qué podemos hacer? pues en primer lugar mantener los elementos de la rutina que he explicado anteriormente que pueden ser aplicables tanto a una persona de 30 años como a una persona de 70 si empezamos a los 30 mucho mejor porque estamos haciendo esa prevención activa desde el inicio comentando la idea esta del pro-aging o el aging que mencionabas pero que si tenemos 70 podemos seguir perfectamente con eso lo único que tenemos que tener en cuenta ya las características de una piel más madura que decíamos que es mucho más seca y que es más frágil entonces esa vamos a decir hidratación o protección de función barrera que empieza a no funcionar perfecto nosotros la podemos suplir y ahí es donde tiene especial interés la hidratación los productos que se llaman cremas hidratantes que normalmente tienen dos acciones por un lado refuerzan esta función barrera pues con ceramidas o lípidos haciendo digamos que la piel sea como más impermeable y suelen incluir moléculas tipo hialurónico o glicerina que lo que hacen es que una vez aplicada sobre la piel dentro de la piel nos ayudan a retener el agua es decir de una manera intentamos que el agua nos escape y de otra manera hacemos que esa piel capte la máxima cantidad de agua posible esto junto con los otros activos pues redondea una rutina una rutina para el día perfecta para una piel madura claro pues muchísimas gracias doctora por acompañarnos hoy en la huella de la piel tomamos nota de todo para llegar como bien hemos comentado con una piel envidiable a esos 60-70 años cuando la piel ya está madura y recordando siempre que la piel efectivamente tiene memoria además tiene una memoria de las buenas no perdona una ¿verdad? totalmente muchísimas gracias muchas gracias por la invitación gracias 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 gracias